Saludos, soy el subintendente Julián Beoya Ríos, pertenezco a la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres con Alzar. Desde la Unidad de Operaciones Especiales y la Policía Nacional hemos venido brindando un acompañamiento y apoyo a la atención de la emergencia presentada en el municipio de Venecia, que fue una avenida torrencial. Se han venido realizando labores de búsqueda de personas desaparecidas, limpieza de calles, entregas de ayudas humanitarias y demás. Muy buenas tardes, soy el subintendente Juan Fernando Muñoz. Más que todo se colaboró con la ciudadanía en tanto que nos ha ayudado y el equipo interdisciplinario. Se fue a dar un parte de tranquilidad en todos los objetivos que se han alcanzado gracias a la ayuda de todos los organismos de la Unidad de Gestión del Riesgo para poder controlar esta emergencia.